Sin duda, en función de la historia de nuestro país de los últimos cuatro años y el lugar que ha tenido el vicepresidente, ha sido significativa la jura de este mediodía. Yo creo que sí, y es importante también destacar una cosa que se habló mucho en esta semana, que iba a haber un escándalo con Cobos, con el vicepresidente saliente, y la verdad que fue todo bastante discreto en ese sentido. Había un clima de tensión por parte del vicepresidente saliente, por parte de Cobos, creo yo que se sentía incómodo en un contexto que para él no le era muy amigable, digamos, pero que no hubo ningún escándalo, ninguna cosa tremenda. Vudú, el vicepresidente que entraba, juró y después le dio la mano a los que tenía alrededor, entre ellos estaba el vicepresidente Cobos. O sea que eso que parecía que iba a ser el titular de los diarios después de la jura, no fue. Raúl de la Torre, amado Vudú, hasta hace minutos ministro de Economía, hasta hace muy pocos minutos, o desde hace muy pocos minutos, vicepresidente de la Nación. Un hombre de confianza, un hombre muy cercano a Vudú, asumirá en una hora aproximadamente la titularidad del Palacio de Hacienda. Exactamente, Pablo, y fíjate vos la diferencia de historias, ¿no? La del tema de Vudú, alguien que no viene con esa historia militante que viene Cristina, no viene de la elaboración del proceso, sino que es alguien que se ganó su espacio en la gestión. Bueno, primero en la ANSES, como titular de la ANSES, donde prácticamente fue generando el proyecto este, que después sería la vuelta al Estado de todo el sistema jubilatorio, dejó una ANSES muy armada y con una gestión que continuó, digo, ocio, pero en los lineamientos que había marcado él al frente de este organismo, recuperó el sistema previsional argentino, y después en el Ministerio de Economía también con una gestión que, recordemos, venía de precedentes bastante complicaditos, ¿no? Como el tema de Martín Lustó, con todo el conflicto del campo, lo que fue la corta gestión de Carlos Fernández, prácticamente sin ningún brillo, y Vudú finalmente le dio otra personalidad a ese ministerio. Yo creo que, bueno, esto lo ha dicho Cristina explícitamente, ha premiado la gestión, y por esa misma gestión pone en el Ministerio de Economía a quien justamente Vudú sugirió, Hernán Lorenzino, que representa la continuidad en la gestión operativa, con un perfil mucho más bajo, pero evidentemente siguiendo la misma línea en la gestión del área de Economía. Mientras, el presidente uruguayo, José Pepe Mujica, está acompañado por la senadora, su esposa, además, Lucía Topolansky, están ingresando a la Casa Rosada, recién compartíamos imágenes del frente de la Casa Rosada, en más de una oportunidad, lo que se eligió hacer una vez más, como se hizo a partir del Bicentenario, es proyectar esas imágenes sobre la Casa Rosada, algo que se llama mapping, esa técnica, ¿no? Sí, un espectáculo muy singular, muy original, que se ha usado ya en diferentes oportunidades, hoy nuevamente allí para pintar este frente de la Casa de Gobierno, frente de la Casa de Gobierno que estamos observando ahora, con el ingreso de los diferentes mandatarios, las diferentes delegaciones, invitados especiales que estarán en el interior de esta Casa de Gobierno para saludar a la Presidenta Cristina Fernández, y lógicamente luego, en el Salón del Bicentenario, estar presente en la cura de los ministros.